Muy buenas tardes. La verdad que es bastante irónico que una asociación, una ONG o como sea, que se llama Infancia Libre, resulta que se dedica al secuestro, un secuestro subgéneris de menores. Y es que ya no es un caso, ya no son dos. Y es que es el tercer caso, además en poco más de dos meses, que se produce. En este caso, la víctima, una niña de 11 años, a la cual su queridísima madre, una tala Ana María Bayo, pues la ha mantenido durante casi cuatro años, impidiéndole todo contacto con su padre y, por supuesto, con un lavado de cerebro añadido, claro, hablándole mal del padre. Pero, claro, incluso han tenido que ir al juicio por una falsa denuncia de la madre, acusando a su expareja de haber cometido abusos sexuales con la menor. El padre ha tenido que llegar a interponer la nada despreciable cifra de 300 denuncias. Y yo me pregunto en este caso, ¿qué demontres hace nuestra justicia? ¿Qué pasa? ¿No les llama la atención? Porque, hombre, una denuncia, dos, tres, a lo mejor, bueno, hay gente que puede ser muy pesada, hay gente que incluso, aún no teniendo razón, venga y venga y venga a intentar a ver si el sistema judicial... Pero 300 denuncias deberían de llamarles la atención a alguien, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que los jueces no son personas? ¿No son sensibles? No hay alguien que mínimamente haya podido pensar, oye, que igual ha pasado algo. Pero es que no hacía falta llegar a las distintas denuncias, señores. Con que hubiera habido dos, tres denuncias, ya sobre el mismo caso, alguien tendría que haber, por lo menos, puesto las cartas sobre la mesa. Pero no, han llegado tres, treinta, cien, ciento cincuenta, doscientas... Y así, pues, hasta eso, hasta la saciedad. Y porque la cuenta ha acabado ahí, pero podrían haber sido también cuatrocientas o quinientas o seiscientas, tal, como el papel y la justicia parece ser que no aguanta todo. Así que nada, otro caso más, que veremos a ver en qué acaba. Pero desde luego, esta asociación, además con relaciones muy vinculadas a los podemitas, a Podemos, pues está en el ojo del huracán. Pero claro, volvemos a lo mismo. Estamos ahora mismo en una sociedad donde, si es la madre la que secuestra al menor, pues parece que no pasa nada. Parece que incluso hasta esas mujeres tienen premio. Ah, y en cambio, como si a un padre se le ocurre en un régimen de visitas llegar cinco o diez minutos tarde a la hora convenida. Prepárense ustedes para ser denunciados y con un poquito de mala suerte, si caen en un juzgado de corte muy feminista, igual de repente se quedan sin la custodia del hijo. Porque en esta España nuestra tenemos la justicia así, hecha a una auténtica porquería. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz miércoles. Gracias.